Luego de la alarma que causó la información sobre un caso positivo de COVID-19 procedente de la Ciudad de Bogotá, nuevas pruebas muestran un resultado negativo para las mismas, tal y como lo expresa el Secretario Distrital de Salud de Barranca Bermeja. Queremos contarle a Barranca Bermeja que tenemos ya los resultados de la segunda muestra practicada al paciente proveniente de la Ciudad de Bogotá como positivo. En este caso, en el seguimiento epidemiológico, se tomaron 13 muestras a los contactos estrechos de este paciente positivo proveniente de Bogotá y dos muestras al paciente a efecto de establecer y tener plena confirmación de que ya estaba negativo. Esta segunda prueba que ha salido la noche de hoy ha sido negativa y podemos darle ese parte de tranquilidad a la ciudadanía de Barranca Bermeja que en este momento tenemos cero casos positivos en la ciudad. Es una muy buena noticia, no por eso debemos dejar de bajar la guardia, tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento social, el uso obligatorio del tapabocas y continuar aquellas personas que todavía no han ingresado a la reactivación laboral siguiendo el aislamiento domiciliario. Así las cosas, Barranca Bermeja continúa hasta la fecha con cero casos activos de COVID-19 y Santander con 42 casos de contagios, tres activos que se recuperan en sus casas. Lamentablemente, tres personas han fallecido por la pandemia.